El Tremendo Tu Escuela Esta es tu escuela Y seguimos en este 1 en 5 Con canciones románticas Esto lo hace el Tommy Le dicen regresa Oye amor Como me duele aceptar Que no estas aquí No he podido olvidar Tus caricias en mi No se me hace posible volver a amarte Volver a sentir tus labios Y dime como hago para volverte a ver Y enrocha Saludame a la vieja niña Rafa, Rode, El Nini Hoy es Julio, Cartel, Monchón Mentolín, Juan David Orlando G.S.K Y dime como hago Dime como hago para sentir el calor de tu piel Y con ansias locas deseo tu boca que me acostumbre a tu sabor a miel El Tremendo Esto es nuevo El que lo transporta El Pérez Y el Joao Memo Cadena Marco León DJ Happy La gente de Olímpica Estéreo Giovanni de Ávila Este es el Tremendo Papi Este es el sonido que más gusta El Tremendo El mejor Ay dime como hago, dime como hago para sentir el calor de tu piel Y con ansias locas deseo tu boca que yo me acostumbre a tu sabor a miel Ay dime como hago, dime como hago para sentir el calor de tu piel Jamil y Tuntaro Adelante Palomino La gente de Arrona Estéreo La de Los Cien Punto Cinco Oye Luis Torres Tremendo Tremendo Y Chiquí Ay, mami, vende que yo quiero amarte, llega que no he podido olvidarte así que Dame un besito, suave suavecito, que quiero vivir solo contigo Ay, mami, vende que yo quiero amarte, llega que no he podido olvidarte así que Mami, vende que yo quiero amarte, llega que no he podido olvidarte así que Dame un besito, suave suavecito, que quiero vivir solo contigo Ay, mami, vende que yo quiero amarte, llega que no he podido olvidarte así que Dame un besito, suave suavecito Monkey, mi hermano, ¿qué opina usted de esta canción? Ese disco tiene un tucu tucu, taki taki, que me gusta Ay, papá Ay, mami, vende que yo quiero amarte, llega que no he podido olvidarte así que Dame un besito, suave suavecito, que quiero vivir solo contigo Ay, mami, vende que yo quiero amarte, llega que no he podido olvidarte así que Dame un besito, suave suavecito, que quiero vivir solo contigo Suavecito Oye, Prieto, Jesús Piccola, Julio Flow, oye Neneca un pollo, Ale Raza, oye Peco Revolve y John Ay, mami, vende que yo quiero amarte, llega que no he podido olvidarte así que Dame un besito, suave suavecito, que quiero vivir solo contigo Ay, mami, vende que yo quiero amarte, llega que no he podido olvidarte así que Dame un besito, dale un besito Dime un besito, dale un besito, dale un besito, dale un besito